¿Por qué? ¿Por qué lo sientes, men? ¡No, no, no! En mis tiempos, en mis tiempos cuando los usaba solo Holger y... ¡Hola! Es un honor oculto, bueno, ¡saludo! ¡Salude! ¿Cómo está la Cuecky Cerre, amigos? ¿Cómo está? Me acuerdo cuando en el competitivo... ¡Ay, cuál arma banean! ¡La Cuecky Cerre, la Cuecky Cerre! ¡A correr! ¡Sí maté a alguien, creo! ¡Al Pepa! ¡Al Pepa Puerca! ¡Sí, amigos! ¡Por increíble que parezca y por olvidada que también esté! ¡Esta arma era baneada! ¡Te estaba escuchando, Bipy Lingas! ¡Me lleva, Holger! ¡Holger, Holger, Holger! Es decir, te puedo... ¡Te estoy completamente seguro en que va a llegar un momento! ¡Va a llegar! ¡What! ¡Ja, ja, ja! ¡No me estés fronteando! ¡No me estés fronteando! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no, mi Cuecky Cerre! ¡No me quedes mal! ¡Aaah! ¡Pau! ¡Cuecky! Por cierto, amigos, les quiero agradecer. Muchas gracias por el apoyo que están dando últimamente al canal. Les agradezco, les agradezco que les esté gustando el contenido. Pero también les pido de la manera más atenta que no se les olviden sus likes. ¡Me ayuda demasiado! ¡Ay, Holger, Holger, Holger! ¡Ja, ja! ¿Y tú qué loco? Básicamente, como todas y como la mayoría de armas, amigos, la QX-R es bastante buena. Simplemente, incluso compite. O sea, yo creo que sí compite con una MX-9, principalmente a cortas distancias. Pero pues tú sabes que la gente no la utiliza porque está más fácil utilizarla. ¡Holger, Holger, Holger! ¡Ahí va el trophy! ¡Wiii! ¡Ay! ¡No pelea a distancia! ¡No pelea a distancia como la MX-9! ¡Cámara! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Sáquate con tu katana! ¡Holger, Holger, 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 Holger! ¡Tú y tu katana! ¡Tú y tu...! ¡Ay! ¡Hola, Juan Carlos! Mancos dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Para balconearte por Bocón? ¡Hada! A ver, ¿cuántas llevas? ¡No! ¡Eres de mi equipo! ¡No digas eso, loco! ¡No! ¡No estés fomentando! Yo pensé que era del otro equipo, men. ¡Por favor, Ada! Ni siquiera fuiste MVP. ¡Cierra el hocico! ¡F! ¡Se perdió! ¡Se perdió por Bocón! ¡Por Bocón! ¡Por Bocón! ¡Flums! ¡Aparta! ¿Pero dónde están haciendo? ¿Por qué no pudo controlar? ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí más a la vuelta de la esquina! ¡Compañeros, por favor! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡Esa es! ¡Mi QXR! ¿Dónde hay? Amigos son amigos por siempre y para siempre. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Van a nacer creo que por la espalda también. Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Entren, entren! ¿Por qué nos da tanto miedo? ¡Bien! ¡Iniciativa, iniciativa, iniciativa, valor, coraje. ¡Solta! ¡Ija, ja, ja, ja! ¡Ija, ja, ja, ja! ¡Hilger, hilger, hilger, hilger! ¡Ya! ¡Suelta tu melé! ¡Suelta tu melé! ¡Sé lo que se siente, sé lo que se siente! ¿Dónde van a estar naciendo ellos? Creo que del otro lado también. ¡Ay! ¡Quería pegársela! Cuidado porque la podemos perder otra vez Mucho cuidado Toma Maravillosa jugada Uy no mató a nadie ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Por qué están parados? ¿Cómo por qué están parados? ¡No imbécil! Saludos Vitali de Mar Saludos hermano va a salir en video Bien amigos una partida en stand up Uy tofero no va a tocar stand up ¿Cómo no mi perro? Detrás del refri, detrás del refri es la clave Ni tanto ¿verdad? Tú sabes perfectamente que en este canal nos gusta, me gusta Fomentar el uso de diferentes armas y no únicamente por moda Porque es que me gusta también enseñarte que se puede jugar pero Se puede jugar perfectamente con cualquier arma A ver también no vas a jugar con una chicón ¿verdad? Pero tal vez con armas que en su momento estuvieron fuertes y hoy no se usan Pues con la finalidad de que no nada más juegues por moda el tema de El tema de Holger MX9 No, 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 no O sea no es como que digas ¡Ey! Son las únicas armas que sirven Para nada Puedes perfectamente jugar Y ganar buenas partidas en Gran Maestro Con otras armas como la MX9 Claro que sí Con la Cucu 9 también De hecho No te hago estos videos tampoco para decirte ¡Ay! Son malas la MX9 y la Holger No, 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 no Tampoco va por ahí Muy chistosito ¿te crees? ¡No! Fuga, 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 fuga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una Holger? ¡No! ¿Por qué solo usan Holger amigos? Por favor No me voy a cansar de decírselos ¡Usen otra perra! Sí Aunque seas así Aunque juegues así Aunque juegues así Juega así Prefiero que juegues así Que solo con Holger, loco ¡Vareale, vareale, vareale! Y para los que me digan ¡Ay! ¿Por qué tanta lloradera por Holger? Pues básicamente porque Si sigo yo fomentando O los demás youtubers El uso Inhumano de la Holger El juego se torna aburrido Y si se torna aburrido La gente deja de jugar Y si la gente deja de jugar Dejan de ver los perros videos, loco ¡Ay! No más para que me digan ¿Cuál es su pretexto? ¡Ay! Lama X9 no Lama X9 no No, no, no Ni la HG40 ni ninguna Solo Holger ¿Dónde va a estar ese? ¿Dónde sabes el del Arctic? A ver ¿Me está divirtiendo? ¿Me está divirtiendo ese del Arctic? Porque por lo menos Me está haciendo buscarlo Es decir Está jugando bien Se está divirtiendo Eso es todo lo que yo quiero Y busco que hagan todos ustedes, amigos ¡Holger, Holger, Holger! ¡Maten ese Shokrasi! ¡Maten ese Shokrasi! ¡Toma! ¡No! Mala suerte otra vez Buena Quítate, quítate Este es mi lugar A la esquina rinconera Y ahí está aquí el punto, imbécil Muévete A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y tu arma? Nada más Holger Es Holger Ah, qué buen Air Strike Por parte de los dos Excelente En teoría no debería morir aquí No, 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 no ¿Cómo me muera aquí, eh? ¿Cómo me muera aquí? A ver si hace algo ahí, mi Sticky Toma Mira, por lo menos también Ya estamos viendo Un poquito más de Bison En lugar de MX-9 Sí, 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 sí Ahí está bien No, a correr, a correr Uy, mal Air Strike Por parte de él, eh Porque ya había cambiado ¿Cómo? Tieren eso, tiro en eso, tiro en ese mugrero Maldita persistencia Está mejor Que quites ese botón ya No sé a quién Se le ocurrió poner ese botón ahí ¿A quién más te ofrezco? ¡Apa! ¡No! ¿En serio todos brincaron? No puedo creerlo, eh ¡Uuuuuh! Va a estar detrás del refri Va a estar detrás del refri Míralo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! No te doy tiempo, mi general Casio ¡Toma! ¡No! Me reventaron mi trophy antes, men ¡Holger, holger, holger! Entren, entren, entren Entren ¿Por qué mis granadas nunca pegan Y cuando Las lanzan hacia mí Siempre pegan, loco? ¡Míralo! Campeando arriba y abajo con holger ¡Eres una vergüenza para los de tu especie, brother! La vamos a perder otra vez Creo que la vamos a perder otra vez Creo que estamos a punto de perder otra partida Humillantemente de nuevo ¡Con holgeros! ¡Con holgeros! No, F F, amigos F ¡F, coño! ¿Por qué? Si te pusieras holger Ganaría esta No, ganaría nada ¡Cállese, los iku! Voy a tratar Voy a tratar Únicamente tratar De jugar esta partida Un poquito más en serio Solo voy a tratar ¡Ojo! ¡Maldita sea! Compañeros ¿Cómo se les pasó ese? Ya, está bien lejos Estúpido payaso ¿Por qué le sigues haciendo así? Si estás allá, imbécil Que no puedes disparar bien ¿No estás preparado para eso? Maldito elemento estúpido Inútil Uy, me den mis ojitos El humo verde Chillón Siga disparando, soldado ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Dispara! No, justos me acabaron las balas No te mueras No te mueras No te mueras Perdóname, perdóname, perdóname Tú también, perdóname Un poquito de spawn trap Que no va a funcionar Porque mis compañeros Tampoco pueden agarrar el punto Ya, genial Faltando un segundo Uy, creo que mal air strike ¿Me maté? ¿Cómo? A ver No Mal air strike Mal air strike Che imbécil En fin, señores Estamos próximos Por supuesto a perder esta partida Me voy a despedir No sin antes Por favor fomentar Seguir fomentando Entre todos nosotros A ver Se la pegué Se la pegué Se la pegué Se la pegué Seguir fomentando Entre nosotros El uso de otras armas Pues para hacer más divertido El videojuego Porque si no Pues todo se huele muy monótono Y en fin También quería hacerle un video Dedicado a la QXR Porque la verdad es que Es un arma buena Es un arma que pues Es verdad que Oigan, oigan Ya abusaron de la persistencia ¿No? Ustedes y su maldito En fin Esto es Call of Duty Mobile Hoy en día Esto es Call of Duty Mobile No nos podemos quejar Este, el juego es así Jugado por ex Free Fire Pero en fin Señores Muchas gracias por ver el video Espero que les haya divertido Full Persistencia Full Holger Full MX9 Full Molotov Full Escudo Es una perra Basura Pero en fin Así se juega Hay que adaptarnos Ni modo Ni modo Amigos En fin Muchas gracias por ver el video Nos vemos Se va a ganar Tu oferta Si, kaman Así como no Ya tienes hasta helicóptero Y los he matado a todos Y siguen generando rachas Yo no sé por qué no llevo persistencia La verdad Pero en fin Amigos Muchas gracias por ver el video Ni modo Persistencia Holger MX9 Helicópteros Humos En fin Esto es Codmobile Dios mío ¿Quién nos va a salvar De este mugrero? Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!